Introducción Hoy quiero revisar una lección inaugural dictada por Michel Foucault hacia diciembre de 1970 que recibe el nombre de el orden del discurso y trata a grandes rasgos de plantear un lineamiento de investigaciones en torno a los procedimientos de exclusión de los discursos. Foucault es uno de los pensadores más populares y por ello creo que frecuentemente se lee superficialmente. Tiene una forma de escribir a veces oscura y muchas de sus oraciones son quizás demasiado rimbombantes, como cuando dice, cito, todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y poderes que implican. Termino la cita. No es necesario que lo diga, pero esto no es una cátedra de Foucault sino más bien un comentario a partir de su estudio. Quizás la mayor dificultad es el nivel de intertextualidad en los trabajos de este autor. A menudo responde a debates sobre literatura, derecho, historia o filosofía de forma rapsódica. Pero dicho esto, vayamos al texto. Formas de exclusión. Los discursos se insertan dentro de las sociedades. Estas poseen una estructura que moldea a los primeros, es decir, se forman sistemas históricos, modificables e institucionalmente coactivos que excluyen ciertos relatos y visibilizan otros. La tesis principal de este texto es esto, que he dicho en palabras de Foucault, cito, en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Termino la cita. Ya con esto podemos advertir que no se trata de la exclusión en términos normativos. Si toda sociedad excluye discursos y redistribuye otros, no se podría buscar eliminar la estructura sino tan solo modificarla. Y más aún, estos sistemas de exclusión discursiva hacen posible la inteligibilidad, como dirá más adelante a propósito de uno de ellos, cito, y es probable que no se pueda dar cuenta de su papel positivo y multiplicador si no se toma en consideración su función restrictiva y coactiva. Termino la cita. Dicha esta caracterización de la forma de exclusión, podemos pasar a los diferentes grupos que concibe el autor. He preparado una tabla que se puede ver en pantalla y pretende ser un resumen de los diferentes tipos de sistemas de exclusión, aunque es necesario advertir que no es una lista exhaustiva ni tampoco se presentan de manera aislada. Son más bien una herramienta analítica para la mayor comprensión de su teoría sobre los discursos. Se tratan tres grupos. En el primero se encuentran los mecanismos de exclusión externa que buscan dominar los poderes que conllevan los discursos. ¿Poderes en los discursos? Con esto Foucault se refiere a que las prohibiciones del discurso manifiestan poder y deseo. El discurso es un medio de lucha. Pues dice Foucault, cito, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Termino la cita. Por lo anterior es importante entender que no se está tratando el poder de la forma clásica, esto es como fuerza y capacidad militar, sino que se está ligando al control de los discursos. Pero en fin, hay tres tipos. Lo prohibido, en lo que se encuentran aquellos temas tabú, por ejemplo la sexualidad, hace medio siglo o más. O aquellos discursos que en los que solo un grupo tiene derecho de hablar, por ejemplo, solo los vencedores de una guerra tienen derecho a contar su versión de la historia. En un segundo tipo está la separación de los locos, de los cuales no se considera el contenido de su discurso como igual al del resto, y en el mejor de los casos se les escucha para encontrar un sentido abstruso. En tercer lugar, la voluntad de verdad, pero de esta hablaremos más adelante, pues es a la que le dedica más espacio. El segundo de los grupos se refiere a los sistemas de exclusión interna, que están hechos para determinar una forma y contenido predecible. En primer lugar, el comentario, que con ello se refiere a una distinción entre discursos fundadores y originales, y una gran mayoría de comentarios que son banales y solo reproducen o tratan elementos que ya están presentes, quizás de manera oculta, en los originales. En segundo lugar, la unidad del autor, de la que se espera en todos sus discursos una coherencia, y en virtud de esto se restringen las posibilidades discursivas. En tercer lugar, las disciplinas, que establecen un marco teórico y metodológico de disposición general en las que los discursos deben enmarcarse para ser aceptados como científicos. El tercer grupo se refiere a algunas lógicas colectivas de sumisión discursiva. En primer lugar, los rituales del habla, que cierran algunas regiones discursivas a un número reducido, como los especialistas en cierto tema. En segundo lugar, las sociedades de discursos, que conservan y producen discursos para hacerlos circular en un espacio cerrado y restringido. Aún hoy existen formas de apropiación del secreto y de la no intercambiabilidad. En tercer lugar, las doctrinas, que aunque estén dirigidas a un público general, determinan a su vez discursos herejes y ortodoxos. A propósito, dice Foucault, cito, La doctrina vincula a los individuos a ciertos tipos de enunciación y como consecuencia les prohíbe cualquier otro, pero se sirve en reciprocidad de ciertos tipos de enunciación para vincular a los individuos entre ellos y diferenciarlos por ello mismo de los otros restantes. La doctrina efectúa una doble sumisión, la de los sujetos que hablan a los discursos y la de los discursos al grupo, cuando menos virtual, de los individuos que hablan. Termino la cita. Por último, las adecuaciones sociales que se producen a partir de la educación. No es que seamos individuos que obedezcamos a todo lo que nos expongan en las escuelas como borregos, pero sí la educación modela la forma en la que se producen los discursos y ofrecen herramientas analíticas que se vinculan con todos los tipos anteriores. La voluntad de verdad. Vimos ya que existen varios tipos de sistemas de exclusión de los discursos que desarrolla Foucault en este texto a nivel bastante general, pero reconoce que su mayor interés en aquel momento es la voluntad de verdad. ¿A qué se refiere con esto? No ofrece una definición precisa, por lo que conviene revisar pasajes en los que lo explica. Cito. Si se plantea la cuestión de saber cuál ha sido y cuál es constantemente, a través de nuestros discursos, esa voluntad de verdad que ha atravesado tantos siglos de nuestra historia, o cuál es la forma general del tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber, es entonces quizás cuando se ve dibujarse algo así como un sistema de exclusión. Las grandes mutaciones científicas quizás puedan a veces leerse como consecuencias de un descubrimiento, pero puede leerse también como la aparición de formas nuevas de la voluntad de verdad. Está a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, como las sociedades de sabios de antaños, los laboratorios actuales. Pero es acompañada también, más profundamente sin duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido. Termino las citas. Y cuando más se acerca a una definición, dice que es una, cito, prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aquellos que punto por punto en nuestra historia han intentado soslayar esta voluntad de verdad y enfrentarla contra la verdad, justamente allí donde la verdad se propone justificar lo prohibido, definir la locura. Todos esos, de Nietzsche a Artaud y a Bataille, deben ahora servirnos de signos, altivos sin duda, para el trabajo de cada día. Termino la cita, y lo siento si mencioné mal algún nombre. Parece un juego de palabras, pero con todo esto en mente, es importante notar que la voluntad de verdad no es lo mismo que la verdad y la correctitud lógica. La voluntad de verdad es una separación histórica que tiene su origen en Platón, y la separación de los discursos verdaderos y falsos. En lo sucesivo, se establece un nivel técnico del que los conocimientos deben informarse para ser verificables y útiles. La voluntad de verdad fija los objetos por conocer, las funciones y posiciones del objeto conocedor, las técnicas del conocimiento, y en este sentido excluye al resto. La voluntad de verdad hace que requiramos racionalizar nuestras acciones. Justificar la autoridad en la verdad, lo que, visto a la inversa, significa que el deseo y el poder animan a la voluntad de verdad. Cito. En la voluntad de verdad, en la voluntad de decir ese discurso verdadero, ¿qué es, por tanto, lo que está en juego sino el deseo y el poder? El discurso verdadero, que la necesidad de su forma exime del deseo y libera del poder, no puede reconocer la voluntad de verdad que la atraviesa, y la voluntad, esa que se nos ha impuesto desde hace mucho tiempo, es de tal manera que la verdad que quiere no puede no enmascararla. Termino la cita. De modo que, como afirma Foucault, detrás de nuestros discursos de verdad y falsedad hay una estructura que excluye aquello que se aleja de la forma en que esta voluntad se manifiesta. Un ejemplo podría ser el desprecio de los datos cualitativos para que una verdad sea científica, o que se considere pertinente solo elegir aquellos discursos que se amolden a una realidad predefinida. Es una forma mucho más sutil de ejercer el poder cuando puedo convencerte de que tus acciones son verdaderas. ¿Pero quién fija la voluntad de verdad? ¿Hay alguien conspirándonos? Foucault no dice nada de esto, ni que es una clase dominante, ni que todos contribuyamos a generar esas estructuras, pero en cualquier caso llama a ser subversivos y luchar contra aquellas prohibiciones. Este marco teórico permite ver algo sin el cual ser invisible. Nos invita no solo a mirar al interior de los libros, sino también al exterior. Iniciativas de investigación Hemos revisado una de las tres funciones que Foucault se dispone a hacer, de las cuales se tiene mucho temor. Revisamos la puesta en duda de la voluntad de verdad, pero también está el restituir al discurso al carácter de acontecimiento, una vez se descubre que el discurso revela una interioridad de la conciencia, y levantar la soberanía del significante. En lo que sigue intenta dar algunas directrices metodológicas para el estudio de estas tres tareas propuestas. Se plantean cuatro principios. Primero, un principio de trastocamiento, que consiste en buscar qué anima la exclusión de los discursos. Segundo, un principio de discontinuidad, que reconoce que al sacar a la luz estos discursos ocultos, no seguirán una unidad ni una práctica continua. Un discurso de especificidad, en el que reconocemos que no hay una providencia prediscursiva. Cuarto, un principio de exterioridad, que consiste en dirigir la atención desde el discurso hacia las condiciones externas de su posibilidad. Digo todo esto un poco a la rápido, en parte porque le dedica poco espacio, pero también porque no le entendí mucho. En cualquier caso, esta metodología no necesita suponer la unidad de un sujeto discursivo, ni la conciencia, ni la continuidad. Solo se limita a estudiar el signo y la estructura, de ahí que sea una escuela filosófica. Menciono también que desarrolla dos conjuntos de análisis, un conjunto crítico que intenta acercar las formas de exclusión, de delimitación, de apropiación, junto con responder qué necesidades responden, cómo se ha modificado, desplazado y cuál ha sido su efectividad. También un discurso genealógico que se interesa por cómo se han formado los criterios de exclusión, cuál ha sido la norma específica y sus condiciones de aparición, crecimiento y variación. Respecto al estudio crítico de la voluntad de verdad, Foucault desarrolla tres momentos en los que ésta se ha configurado. Un primer momento en la antigua Grecia, en la que el discurso cargado de poderes y peligros se ordena hacia la separación del discurso verdadero y discurso falso. Un segundo momento en los siglos decimosexto y decimoseptimo, donde aparece la filosofía natural, nuevas estructuras políticas y una ideología religiosa que da forma a la voluntad de saber. Un tercer momento desde el siglo decimonoveno, con la ciencia moderna, el positivismo y la sociedad industrial. En esto se trata, en esto trata cómo podría medir cada periodo desde diferentes áreas. Respecto al estudio genealógico se le ocurre estudiar las prohibiciones que afectan al discurso de la sexualidad, tarea que como sabemos empezó en su historia de la sexualidad 1, hacia 1976. Por último hace agradecimientos y la relación de su teoría con el pensamiento hegeliano, del que no conozco lo suficiente como para hacer un análisis pertinente. Conclusiones. Este marco teórico que se nos presenta es complejo. Pretende estudiar el discurso y las formas que moldean su relación en la sociedad, pero sin traer a colación una lógica sustancialista. Al cuestionar las afirmaciones de verdad, no pretende ser una teoría en el mismo sentido en el que lo es una doctrina. Es pues antidocrinal, pero esto significa que tampoco es universalmente válido. Dice Foucault, cito. En todo caso, una cosa al menos debe señalarse. El análisis del discurso así entendido no revela la universalidad de un sentido. Saca a relucir el juego de la rareza impuesta con un poder fundamental de afirmación. Rareza y afirmación. Rareza, finalmente, de la afirmación. Y no generosidad continua del sentido, ni monarquía del significante. Y ahora, los que tienen lagunas de vocabulario, digan, quizás porque les suena bien, que se trata de estructuralismo. Termino la cita. No me meteré con las diferencias entre el estructuralismo y el método que propone Foucault porque no tengo idea, pero sí me parece muy interesante considerar la rareza de este diseño investigativo. Foucault. Normalmente cuando leo algo me hago preguntas como, ¿tiene razón el autor que estoy leyendo? ¿Qué evidencia está a su favor? ¿Cómo podría falsear su hipótesis y afirmar lo contrario? ¿Qué exigencias metafísicas necesita? Pero me da la impresión de que estas preguntas no se pueden aplicar con facilidad a Foucault, puesto que su trabajo no es una teoría en el mismo sentido en lo que lo son teorías neopositivas. No busca un conocimiento universal y absoluto, tampoco busca predecir nada. Como teoría me parece una propuesta interesante, pero por su misma naturaleza no me puedo fiar de lo que dice. Me invita a estar con una actitud de sospecha hacia todo, y ¿no es de eso de lo que se trata el razonamiento crítico? Entonces leer a Foucault es un trabajo apasionante, especialmente si no se está de acuerdo con lo que se afirma. Bueno, eso es todo por hoy. Me da la impresión de haber sido a ratos excesivamente expositivo, a ratos excesivamente laxo, pero espero que este comentario les haya parecido interesante, y más aún, que se animen a leer lo que trata. Como siempre, la referencia está en la descripción. Que estén bien.